Son buenas esas opiniones porque tengo entendido que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón. En este mes se acababa la democracia en México, no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? Primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales. Y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elija el pueblo. Que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país. Que no se gaste tanto, que se reduzca el número de legisladores, que no haya diputados plurinominales y que se destierre el fraude electoral. Nunca ha habido democracia, desde hasta ahora que empiezan a darse los primeros pasos. Una eternidad más tarde. Qué bueno que opinen los europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate de los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Y que sean los legisladores los que resuelvan. Y es para que haya una auténtica democracia. Sería un gran legado, una gran herencia. El que podamos, de una vez y para siempre, establecer un verdadero sistema político democrático.